... De esta lucha, doctor Carlos Moscoso, ¿qué resultados? ¿Cuál es la reflexión? Bueno, ha sido un paro contundente, señal de que el pueblo está unido en esta causa reivindicatoria, yo creo que el gobierno central tiene que darse cuenta que el gas es del Cusco y de los peruanos, y no del extranjero, no de los mexicanos ni de los chilenos, así que es hora ya de incluir un plan integral de explotación de los recursos en favor de los peruanos. Si usted sale como alcalde, si usted sale como alcalde, ¿usted seguirá defendiendo el gas? Si usted sale como alcalde, ¿usted seguirá defendiendo el gas? Bueno, esta es una señal de que nosotros creemos en esta reivindicación, es una señal de que la lucha continuará hasta que nos den la razón, porque el gas es el futuro nuestro y de nuestros hijos, no se puede ir al extranjero, tiene que quedarse para los peruanos. Desde el gobierno local, alentaremos esa lucha. Tendremos limpia la ciudad, tu barrio, tu calle. Trabajemos juntos. Vamos Cusco, para hacer realidad estos cambios. Trabajemos juntos. Carlos Moscoso Y es por eso que todos unidos al chullo amargan ¿ NO, 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 NO,ぞ NO, NO, NO E 가까 har свидet screamo Gracias por ver el video.